Bueno, estoy acá dispuesta a responder todas las preguntas. Elizabeth, la primera pregunta que te vamos a hacer es sobre Rosángela Espinosa y Yajaira Plasencia. ¿Qué va a pasar con esta demanda que le interpuso Rosángela? A ver, vamos a ver. ¿En qué va a terminar? ¿Cómo se va a desarrollar? Se pueden avistar, ¿no? Bueno, esta demanda va a favor de Rosángela porque sabe su línea muy favorable para ella. O sea, me parece que se va a extender porque de repente Milet va a tener que apelar, pero yo la veo casi casi ganadora a Rosángela. No, no, Rosángela. Yajaira va a tener que apelar. Rosángela y Yajaira. Obvio, China, el que pega el primer golpe pierde. Y la verdad me pareció súper callejonero lo que hizo Yajaira porque si a ti te pegan un tortazo casi cachetadón disimulado con torta, yo también se lo devuelvo, olvídate. ¿Y tú crees, Elizabeth? Muy buenos días. Hola, buenos días. Elizabeth, ¿tú crees que ellas vuelven a ser amigas en algún momento? Nunca han sido amigas, ¿eh? O bueno, sean amigas. O vuelven a trabajar juntas. Definitivamente no, definitivamente no porque sale pleito total y separación, o sea, nunca van a ser amigas. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna de ellas tendría la posibilidad de regresar nuevamente a pesar de que ya han dicho que eso no pasaría? Pero por si acasito lo pregunto. ¿Alguna de ellas tendría la posibilidad de regresar al reality donde estaba? Sí. ¿Sí? ¿Cuál de las dos? Sí. Rosángela. Rosángela. Rosángela va a regresar y va a regresar bien. De repente por eso dice que deja abierta la posibilidad de volver a la televisión, ¿no? Quizá tenga la mira puesta en este juego otra vez. Yo pude trabajar un tiempito con Rosángela cuando estaba en la competencia de baile y yo noté algo en Rosángela que Rosángela es bien chancona. Rosángela es súper apasionada. No, para lo que ella se proponga. Y yo creo que el puesto que ella se ganó en el reality se lo ganó a pulso. Elisabeth. Sin embargo, la otra la cambiaron por. Tiene una buena línea de perseverancia. Perdón, Elisabeth nos dice algo. Tiene una buena línea de perseverancia Rosángela y yo creo que va a tener incluso, va a participar en un programa de televisión directamente ella. ¿Internacional o nacional? Nacional. Va a suplantar a una persona. ¿Qué? Ah, se va a lesionar una y le van a traer de reemplazo. Claro. Es una interesante entrada. Entonces, que Yajaira pa'l suelo. Pero Yajaira no sigue en una serie. Pero si regresa Rosángela al programa en el que estuvo, si regresa Rosángela al programa en el que estuvo, si regresa Rosángela al programa en el que estuvo, eso significa que Yajaira, patada por el costado, tú perdiste. Yo tengo una pregunta. Yajaira, Plasencia, ¿se sigue viendo con la fojita o siguen teniendo comunicación? ¡Mira la cara, Elisabeth! ¡Qué buena pregunta! ¡Elisabeth, por Dios! Ya. Sí. Sí. Tiene comunicación. No es que se sigan viendo, pero sí hay un vínculo. Yo leí algo en las redes sociales, corríjame si estoy equivocada, de que hay la posibilidad de que ella haya viajado a ver a Jeff. Sí, por eso hago la pregunta. ¿Eso es real, Elisabeth? ¿Ella habría viajado a encontrarse con Jefferson Farfán hace poquito nada más? En realidad ella tiene varios viajes, pero más comunicación, más comunicación que se está inscribiendo. Ya le pregunté, Elisabeth, ahora le voy a preguntar a mi otra evidente. Es verdad que hay... A la otra bruja, a la otra bruja. ¡Cuenta, zorro! No, no, no tengo idea. A ver, yo tengo otra pregunta. De verdad, no tengo idea. De casualidad, en las últimas llegadas o venidas que ha tenido Jefferson Farfán, ¿ha tenido algún tipo de remember con Yajaira, besitos o salidas o encontrones secretos? No, yo no le veo ningún remember, solamente le veo la comunicación, después la cercanía en poco tiempo no ha tenido para poder tener relaciones. Elisabeth, la salud de Yajaira, que siempre dicen que tiene problemas de salud, ¿cómo va a ir? ¡Begi! Su salud está difícil, es cierto que ella tiene algún tipo de enfermedad que tiene que tratarse a largo plazo, porque eso se puede empeorar más adelante, ¿no? Muy bien. Estamos viendo un pantallazo... Instagram. Está viendo el pantallazo de Instagram de Jefferson Farfán o de Yajaira. De Jefferson Farfán. Podemos colocarlo grande porque ustedes saben que yo no veo bien. Bueno, creo que por eso se ha generado la noticia, porque en esta foto Jefferson Farfán habría utilizado el hashtag VamosPorMás y Yajaira Presencia. En la siguiente foto creo que la tenemos, creo, digo. Siguiente foto, por favor. Señor director, por favor. Ahí está. En la siguiente foto de Yajaira Presencia se utilizaría el mismo hashtag VamosPorMás. Pero yo discrepo porque creo que un hashtag lo utiliza cualquiera. No me parece que sea una... VamosPorMás es tan, tan general. Escúchenme, Yajaira va a abrir un salón. ¿Ya abrió un spa? ¿Ya abrió? Hoy lo abre, hoy. Hoy día lo inaugura. Yo tengo otra pregunta. ¿Prendía regresar quizás Elizabeth? Eso te iba a preguntar. Yajaira se muere o quiere o desea o piensa y guarda la posibilidad y la esperanza de que puede volver con Jefferson. Definitivamente que sí. Te salen todas las cartas de los oros. Por interés, por amor, por lo que sea, pero ella quiere regresar. Esa carta de los oros, ¿por qué no me sale a mí? O sea, ¿y tú crees que sí pueden regresar? Porque una cosa es lo que ella quiera y otra cosa es lo que quiera la otra persona, ¿no? ¿Qué quiere Jefferson Farfán? ¿Qué quiere Jefferson? Jefferson es una persona que todavía no está directamente en los sentimientos. Él quiere todo y quiere nada. O sea, está interesada. Está viviendo la vida, ¿no? Está viviendo la vida. Entonces está viviendo el momento. Ok, está bien. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Aprovechando a Elizabeth que está tan atinada con sus predicciones. ¿Tan atinadís? ¿Valen preguntas personales? Sí, también puede hacer. Yo quiero hacer una pregunta del loco. Elizabeth, vamos. ¿Realmente es el loco el que sale en el video que salió con la chibona? Según las cartas. Según tus cartas. ¿O es un amigo que se parece? Realmente no lo es. Ya pueden sacar el pantallazo, ya cambiamos de tema. Por si acaso. No es. ¿No es? No es, según Elizabeth. No es. Mira tú, qué interesante. Pero ojo que aquí también se desenlaza otra pregunta. ¿Tilsa Lozano sigue pensando en el loco? No. ¡Vámonos a un corte comercial! ¿Por qué? Y después del corte comercial, Elizabeth seguirá contestando a cada una de nuestras preguntas. Si a usted se le ocurre una, por favor envíenmela a arroba yasmín pinedo en Instagram y en Twitter. No toque su control, no me cambie. Porque ya nos vemos aquí en El espectáculo. Y ya soy luna. Sin señas, sin un recado. Abandonado, viviendo el filo de su amor. Ellos nacieron para brillar sobre el escenario. Unos cantarán y otros no se callarán nada. Y ya soy luna. Me tapo los oídos. Regresa uno de los jurados más queridos de Yo Soy.